Hola a todos, soy WolfieRoger, bienvenidos a un nuevo video Así digo creepypasta, bueno si es creepypasta Bienvenidos a un nuevo creepypasta Por cuestiones de tiempo, entre comillas, no he podido subir video Pero bueno, aquí estamos nuevamente y Les vengo con una nueva creepypasta Que si bien no es de ningún personaje de ficción Pues si es de un juego Un juego que muchos ya conocen Y que mas de uno lo ha jugado Se llama el ultimo nivel de Geometry Dash O si es de Geometry Dash Creepypasta es de eso, osea del juego Y o tambien se lo conoce como Geometry Dash Level Named O nivel sin nombre Y bueno le he encontrado en internet Y le, bueno he cambiado algunas palabras para que no sonase tan repetitivo Como en algunos videos Así que espero que les guste chicos Y pues, comencemos Todo empezó un día normal Aburrido después de llegar de la escuela Tomé mi teléfono y empecé a buscar juegos en la tienda de aplicaciones La mayoría de ellos ya los había instalado Me llevo directamente al selector de niveles Y para mi sorpresa había muchos de ellos Decidí aventurarme desde el nivel más fácil al más difícil Recorrí desde el Stereo Madness Hasta Theory of Everything 2 Acabé desbloqueando todos los iconos Naves y colores del juego Para cuando volví a ver mis estadísticas Encontré un nivel extra llamado Level Named Me quedé intrigado ya que era de dificultad desconocida No le tomé importancia y empecé a jugar Lo raro de este nivel es que no hubo obstáculo alguno Como en todos los niveles del juego Y una música siniestra y aterradora sonaba de fondo No le tomé importancia a la música y seguí jugando Cuando de repente Y sin previo aviso Apareció un bloque invisible Choqué con él Pero no era el típico sonido que produce cuando chocas con algo En cambio Sonó algo parecido a una explosión Una explosión de sangre De esas que suenan en las películas Muy, muy aterrador La pantalla empezó a generar estática Y se cerró la aplicación Volví a abrir el juego Y esta vez me llevo directamente al nivel desconocido otra vez Y una voz distorsionada y siniestra dijo Si no consigues completar este nivel Sufrirás las consecuencias Confundido y fuera de mí Empecé a jugar al nivel nuevamente Pero con temor esta vez Cuando estaba por completar el 93% Volví a estrellarme de la nada La misma voz Nuevamente sonó y me dijo Has fallado Ahora sufrirás las consecuencias El celular se apagó repentinamente Y cuando volví a encenderlo Una advertencia de memoria llena me pedía que libera espacio Al entrar al menú Vi que estaba llena de aplicaciones Intenté abrir una al azar pero eran inaccesibles y todas tenían por nombre el número 666 Fui a la galería y encontré fotos de mis amigos Después de un rato la misma voz tétrica siguió Ellos son tus amigos Yo respondí que sí Y habló nuevamente Ellos jugaron esta versión del juego y sufrieron las consecuencias Me quedé confundido Yo que no sabía que esta versión podía dejar los datos de mis amigos grabados en mi propio teléfono Empecé a llorar porque ellos no se merecían esto La voz empezó a reírse y me asustaba con una canción muy siniestra que decía En el infierno, terror encontrarás Mucho dolor en tu vida sentirás De tu sufrimiento me voy a alimentar y mucho miedo te dará Lloré y mis gritos no cesaban Era mucho el sufrimiento Decidí cerrar el juego pero no se cerraba Intenté apagar el teléfono Hasta intenté sacarle la batería pero nada funcionaba Es inútil evitar tu destino Dijo él Y una foto de mis padres, amigos, tíos y mi novia muerto saltó en la pantalla Empecé a llorar más fuerte Ellos no se merecían esto Luego apareció lo peor que he visto en mi vida Era la imagen del mismísimo demonio Al ver esa imagen, tiré el teléfono por la ventana Aquella noche dormí con la imagen pegada a mi cabeza Al día siguiente desperté con mi celular en el rostro y de nuevo esa maldita voz que revolvía mis entrañas decía No te puedes escapar de tu destino Al oírlo salí corriendo a casa de mi novia Al llegar, la encontré dormida en su cama Le dije desesperadamente Cariño, necesito tu ayuda Estoy aquí porque mi teléfono está poseído por un demonio Ella despertó y dijo Amor, dime que no jugaste el nivel sin nombre de Geometry Dash Yo asenté con la cabeza y al decir esto empezó a gritar desgarradoramente Como un zombie expuesto a la luz del sol Fui aterrado a mi casa El mundo parecía caérseme encima Vi que mi casa no estaba y lo único que quedó fue el teléfono tirado al suelo y la misma voz exclamó Bien, ahora te reunirás con tus seres queridos El miedo se apoderó de mi alma y la tristeza me consumía Mis amigos, familiares, mi novia No merecían esto Pedí perdón por el castigo que pagaron Y me quedé dormido Pedí perdón por el castigo que pagaron